Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer capricornio en noviembre de 2017. Entonces, acá una amiga cubana me mandó un mensaje, pero bueno, lo leo después. Entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer capricornio en noviembre de 2017? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer capricornio en noviembre de 2017? Algún día tengo que ir a Cuba. Dicen que están muy buenas las playas y todo. Pero bueno, sale una moneda. Ir hasta allá. Argentina está en la otra punta del mundo. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer capricornio en noviembre de 2017? Me decía esta amiga, Lee dice, el con gris, que es una comida de arroz con porotos negros, me parece. Y no sé cómo mierda es lo mezclan y con carne. Dice que queda buenísima con carne. Vendría a ser algo parecido a un salpicón, como le decimos acá. Bueno, no sabes que en mujer capricornio en pareja estaba el tema del dinero como que los gastos desmedidos como que interferían en la relación de pareja. Y acá aparece en mujer capricornio, se condice con el video anterior, mujer capricornio, dinero y trabajo, el 3 de oros invertidos. Que nos habla de trabajo inútil, de habilidad insuficiente. Es como que el trabajo no rinde el suficiente dinero. Pero tal vez también nos está hablando el 3 de oro invertido, de no cumplir compromisos económicos. Y acá está, bueno, esta reina de bastos nos habla de buscar soluciones, no es la mujer capricornio. Acá hay otra mujer de Aries, Leo, Sagitario, bastos. Pero en sí nos está hablando de como que la parte laboral está medio afloja y la mujer capricornio, aunque reina de bastos no sea de capricornio. Capricornio, bastos es tierra, perdón, fuego, te está diciendo que como que la mujer capricornio va a estar buscando la manera, estudiando la manera de solucionar estos temas económicos. A ver, a ver, la carta de la niña. Tal vez empezando algo nuevo para salir de la monotonía, para salir de esta inercia que no produce buenos resultados. Tal vez puede ser empezando alguna nueva actividad, algún nuevo proyecto. Que le dé solidez. Sí, y puede estar, puede estar celebrando esto, puede estar celebrando que empieza algo nuevo. A ver, para que borro esto que me distrae. Bien. Entonces, mujer capricornio, dinero y trabajo pronóstico en noviembre de 2017. La cosa laboral, el tema laboral, el tema económico va a estar medio complicado. Dice el 3 de oro invertido. Nos habla de trabajo inútil, de habilidad insuficiente. De tal vez que no pueda cumplir la mujer capricornio con sus compromisos económicos, con sus compromisos laborales. Entonces, la mujer capricornio, reina de bastos, repito, por más que sea bastos, no representa capricornio, representa así la actitud. Va a estar buscando soluciones. Va a estar estudiando el tema de cómo resolver esta situación económica. Y posiblemente, algunas mujeres capricornio, emprendan una nueva actividad. Un nuevo proyecto, una nueva forma de trabajar, algo, algo nuevo. Nos dice algo que nace, la carta de la niña. Para salir de esta monotonía, de esta inercia, tal vez, de esta inercia como que, de esta inercia en lo económico, que no le alcanza el dinero, que, a ver, ¿cómo te puedo decir? De esta habilidad insuficiente, de esta ineficiencia en el terreno económico, decide embarcar algo nuevo. Para salir de esta monotonía y ganar solidez. Son nuevos planes para ganar solidez económica. Para ganar seguridad económica, la carta de la torre. Bien. Y esto lo va a celebrar. Va a celebrar. La mujer capricornio va a celebrar, emprender este proyecto nuevo, esta nueva forma de trabajar, para mejorar su situación económica, su situación laboral. Ahí está, a eso me refería. Bien. Pará que me tome un traquito de té. Muy bien. Entonces, mujer capricornio. Pronóstico, dinero y trabajo. En noviembre de 2017. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para la mujer capricornio? Bueno, en noviembre de 2017. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de dinero y trabajo para la mujer capricornio en noviembre de 2017? Arriba del 3 de oros. Y sí, en la carta del diablo. Se va a sentir en el terreno laboral, en el terreno económico, entrampada. Como en una trampa que no puede salir de esta mala leche económica, de que no puede producir lo que ella quiere, que no puede ganar la cantidad de dinero que ella quiere. Se va a sentir entrampada, dice el diablo. Atada. Bueno, mucha prudencia. Va a estar meditando la reina de bastos con mucha prudencia el 4 de oros. Sabiendo priorizar. Esa es la clave. Analizar bien. Priorizar. Arriba de la carta del diario. Fíjate, el diario y el zorro invertido. El zorro es la confianza. El zorro invertido. El lo confiado. Es como que la mujer capricornio va a confiar que estudiando esta situación va a mejorar. Y bueno, también está estudiando esto nuevo. Este nuevo proyecto, emprendimiento, forma de trabajar, lo que sea. Sí, el nacimiento de algo. El nacimiento de un nuevo proyecto, de un nuevo trabajo. Una nueva forma de encarar su aspecto económico. Y salir de esta monotonía, de esta sensación de derrota. La carta del sol invertido. Bueno, y dentro de los planes, y dentro de los planes, y se condice con el video anterior, está, para ganar solidez, está el tema de gastar menos. Mal gastar dinero, malos consejos económicos. No ser descuidado. No gastar por demás dinero. No actuar en forma tonta en relación al dinero. Es como que la mujer capricornio dice, bueno, voy a ser, y eso es muy de la energía capricornio, voy a ser racional a ver cómo puedo mejorar mi situación económica. Por un lado, por un lado, estudiando el tema, puede ser con alguna otra actividad, y la otra pata es gastando menos. Esto no es ningún misterio. Bueno, la celebración, la carta de la luna, sueños, fantasías, ideales, incluso el éxito. Sí, y es la inspiración y la creatividad, con respecto a esto nuevo. Celebra esta inspiración, esta creatividad, para ver si sale un poco del pozo económico. Bien. Tengo un traguito de té. Entonces, mujer, capricornio, pronóstico, dinero y trabajo, en noviembre de 2017. Uy, que gana con el huevo frito que tengo. No puedo comer ni en pedo huevo frito. Pero que gana con el huevo frito. Con papa frita, que rico. Gordo. Sí. Me dieron ganas súbitas de comer huevos fritos. Mi abuelo hacía, y estaba bueno, pero a mí me gusta más frito. Huevos revueltos. Agarraba, por ejemplo. Agarraba dos o tres huevos. Tenía noventa y pico años y comía esto. Yo tengo cuarenta y cuatro, como esto, me muero de un ataque de hígado. Y el hijo de puta tenía noventa años y comía huevos fritos. Agarraba huevos fritos, huevos, ¿no? Lo echaba a la sartén, picaba tomate, ¿no? Ponía un tomate, lo picaba. Cebolla, un poquito de cebolla, un poquito de ajo, morrón. Si había panceta, le echaba panceta y lo revolvía todo, ¿no? Lo cocinaba todo. Bueno, los yanquis lo conocen como suflé. Pero bueno, acá se le dice huevo revuelto. También se le dice suflé. Era una bomba. Pero el loco tenía noventa y pico de año, comía eso lo más bien. Y a las dos o tres, a media mañana, ¿eh? Tipo diez de la mañana. Y a las doce, a la una, almorzaba. Flaco como un palo era. Un cable. Y no le caía mal nada. Qué tipo, qué grande. Bien. Mujer Capricornio, entonces, pronóstico dinero y trabajo en noviembre de 2017. Bueno, sí, y es... Fíjate, el diablo, el trabajo, ocho de oros, se siente atrapada por su trabajo, como que no le rinde. Quiere un cambio, va a priorizar y quiere un cambio, ocho de copas. Y está decepcionada, obviamente, está decepcionada con su trabajo, con lo que le rinde, con el dinero que gana. Siete de copas invertido, pérdida de dinero, ¿eh? Bueno, y por eso está... Es como que quiere empezar algo nuevo, ¿eh? Las dificultades, obstáculos, ¿eh? De espada invertido, arriba del sol, la depresión. Lamentaciones, sí y... Bueno, ahora es tarde para lamentarse, ¿no? Porque ya lo gastaste. Fíjate, el 2 de basto nos habla de lamentaciones en cuanto... Caballo de oro es invertido en cuanto a tal vez hayas gastado dinero de más. Saco otra más para acá. Bueno. Y sí, fíjate, el 4 de copas, además de la pasión, del sexo, nos habla de reuniones. O sea que estás celebrando con creatividad reuniones vinculadas a nuevos proyectos laborales, a nuevas formas de trabajar, para salir un poco de este pozo económico. Para salir de este pozo es como que estás haciendo dos cosas. Por un lado, obviamente nos habla de que estás medio bajón, media deprimida, bueno, porque no te alcanza la guita. Pero, por un lado, estás viendo de emprender nuevas cosas con creatividad, haciendo reuniones, ¿eh? Bien, y por el otro lado, estás viendo cómo restringir los gastos, ¿eh? La torre y el caballo de oro invertido nos habla de planes para gastar menos dinero, ¿eh? Por el más... Que gran parte del estancamiento económico es esto, que has gastado por ahí de más. Bien. Toma un trajito, ¿te? Entonces, mujer capricornio, pronóstico dinero y trabajo, en noviembre de 2017. Tres de oro invertido. Una situación difícil en lo laboral, en lo económico, nos habla de trabajo inútil, de habilidad insuficiente en lo laboral, en lo económico, que te puede llevar a no cumplir compromisos, ¿eh? Bien, la carta del diablo, te sentís atada, te sentís atada en el trabajo, sentís que trabajás como esclavo y no ganás el suficiente dinero. Te sentís como entrampada, como víctima del destino. Bien. En el trabajo, ¿eh? La carta del ocho de oros es el trabajo. Reina de bastos. Y vas a estar buscando soluciones, ¿eh? Tratando de solucionar este tema. Priorizando. La carta del cuatro de oro nos habla de establecer prioridades y establecer control en gastos, en tu dinero. ¿Querés un cambio? ¿Eh? ¿Querés una renovación? Ocho de copas. Realmente estás bastante decepcionada del trabajo. Siete de copas invertido. Y estás estudiando hacer otra cosa o encontrarle la vuelta para que el dinero te rinda más. Confías en esto. La carta del zorro nos habla de confiar. De la persona confiada. Confías en que estudiando y abocándote al tema vas a lograr salir de esta situación. De este sentimiento de molestia que tenés. Hay pérdida económica. Hay pérdida económica. Y a raíz de esto es como que querés empezar a hacer algo nuevo. Una nueva forma de trabajar. Una nueva modalidad de trabajo. Algo nuevo. Algo que te entusiasme como a un chico. Dice la carta de la niña. Y fíjate. La carta de el tres de copas sosteniendo la tirada. Principalmente a la niña. Y a esto. A la carta del diario que nos habla del estudio. Nos está hablando del entusiasmo. De la celebración de esto nuevo. Fíjate. El ataúd invertido. Nos habla del nacimiento de algo. Con toda la alegría. La fantasía. Para paliar estas dificultades económicas. As de espada invertido. Bien. Querés salir de esta monotonía. De este círculo vicioso. En cuanto a lo económico. Que realmente te frustra. Te sentís derrotada. El sol invertido. Bueno. El as de espada invertido. Ya te dije. Es un obstáculo a la situación económica. Y uno de las pautas. Que vas a hacer para salir de esta mala situación económica. No solamente es emprender algo nuevo. Que te tiene muy entusiasmada. Con toda la creatividad. La carta de la luna. Sino también planear el restringir gastos. Para ganar solidez. La carta de la torre. Restringir los gastos. El tema de malgastar el dinero. El tema de ser descuidada económicamente. Es como que eso te llevó a esta situación de malestar económico. Y bueno. Y ahora. Dos de bastos. Vienen las lamentaciones. El cuatro de copas. Nos habla de reuniones. Y es esto. Estás emprendiendo algo nuevo. Un proyecto. Un trabajo. Lo que sea. Una nueva forma de trabajar. Lo estás celebrando con creatividad. Y te estás reuniendo con personas. Probablemente con personas jóvenes. Dice la carta de la niña. Para una nueva actividad. O una nueva forma de trabajar. En tu trabajo habitual. Que te saque de esta trampa. De esta monotonía. De esta inercia. Que sentís como que el trabajo no te rinde. Trabajás como esclavo. La carta del diablo. Y la guita no te rinde. Bueno. Si vivieras en Argentina. Sería algo normal. Al menos. Gran parte de la población. Un chiste. Bien. Esto es todo. Por consultas personales. Enviame un correo a. Muysimpletarot. Arroba gmail.com O por Facebook. Debajo del video. Te dejo el link. Con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada. Que obviamente tiene un costo. Me mandás un mensajito. Te contesto. Y te cuento como es. Suerte. Nos estamos viendo.